Yo creo que es importante porque en el marco del respeto y del diálogo hay que pensar en cómo dar respuesta a tantas necesidades de la ciudad de Salta y creo que eso es lo que se estuvo hablando, cómo trabajar en obras de infraestructura urbana como son las calles, cómo trabajar el tema del vertedero San Javier que necesita un aporte importante de recursos, el tema de la coparticipación que es la cuestión de fondo, si el municipio no tiene recursos poco se puede hacer, tenemos una ley de hace 40 años que tiene una distribución absolutamente anacrónica, inviable y bueno, me parece que son avances importantes. ¿Qué es lo más urgente que necesita el municipio de parte del gobierno provincial? Yo creo que es un primer paso estos 20 millones, por supuesto que no es todo lo que se necesita, es un primer paso para recuperar nuestras calles, para trabajar en la recuperación de los espacios verdes, de las obras de infraestructura que tienen que ver con el drenaje, que tienen que ver con la iluminación de la ciudad, es decir, hay muchísimas obras pendientes, muchísimas necesidades que con los recursos que tiene el municipio no alcanza, si no hay un trabajo conjunto lo que se perjudica son los vecinos. Bueno, me parece que es un diálogo maduro y que es lo que hay que continuar. Esperemos que esto sea sustentable en el tiempo, que se mantenga esta voluntad de trabajo en equipo, y como decía Gustavo Sáenz cuando inició en el Consejo Deliberante las sesiones, hay una obligación de trabajar en equipo, porque si no, evidentemente que se perjudica el vecino de Salta. Bien, más allá del dinero que se consigue del gobierno provincial y del gobierno nacional también, ¿es posible o existe la posibilidad, por ejemplo, de que la capital tome deuda, tome algún crédito, en caso de que pueda? ¿Pasa por el Consejo? Sí, pasa por el Consejo. El tema del crédito habrá que analizarlo en su momento, el intendente no lo descarta como alternativa, pero habrá que ver cómo van desarrollándose las cosas, habrá que ver también la cuestión económica, que hoy las tasas de interés son bastante altas. ¿Es lo último a lo que se quiere llegar? Sí, sin duda, siempre uno trata de buscar recursos que sean genuinos, sin duda que es una herramienta útil también en crédito, pero bueno, hay que esperar el momento propicio o ver si es necesario.